Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Call of Duty Black Ops 2, Zombies, Naptown Hoy os voy a enseñar como o la estrategia que yo uso cuando juego solo para llegar hasta la ronda número 14 de manera segura Es decir, primero hay que coger el cuchillo Bowin y después los puños galvanizados Pero, ¿cómo lo haremos Manuel? ¿Y solamente en el modo de un jugador? Sí, la verdad es que sí señores, porque a la hora de jugar en multijugador la gente o no colabora o los puntos no se reparten de la misma manera Si hay X Zombies, ese X dinero que hagan es todo para ustedes, no para los demás Como siempre y siempre voy aconsejando en la primera ronda Importante comprar el Quick and Revive, vamos, súper importante Y también solo matar los Zombies a cuchillo Sí, es que en la primera ronda solo caen a cuchillo De un porrazo, y ya está, y no hace falta que malgastemos balas ni nada Aunque nos vengan varios en fila y podamos hacer una cadena o algo así Nada de nada señores, simplemente eso Primera ronda, Quick and Revive comprado por lo que pueda pasar Y Zombies siempre matados a cuchillo Ahora, ronda número 2, ya los Zombies resisten dos cuchillazos nuestros ¿Qué debemos de hacer? Pues, como yo siempre digo, abordarlos Es decir, cuando estén saltando la valla ya para ir incorporándose Pegarle los dos cuchillazos rápidos y así también nos ahorramos la munición Y conseguimos 130 puntos Aquí me ven, como yo digo, abordándolo Simplemente cojo Viene 1 Push, 2 Y ya está Sí, durante este tutorial me verán también varias veces morir Lo cual, claro, hasta 3 Es el máximo, las máximas veces que podemos comer, beber el Quick and Revive Perdonen Y así también me ven que cosas no hay que hacer Pero bueno, ya aquí me empiezo a animar un poquito Y cuando los veo así, en cola, los Les disparo Oh Tenga, mucho cuidado Porque a veces, a lo mejor, un Zombie puede lanzarle un combo de dos Cuando estas veces que mueven las manos muy rápidos Y parece que en un golpe le pegan dos Pues igual Sí, hasta 3.000 todavía queda para ver a Kree Y aquí está el Bowie Digo el Bowie, perdonen, los puños galvanizados Sí, lo suyo sería ir directamente a comprar los puños galvanizados Pero nos harían falta 9.000 Lo cual sería 3.000 para la puerta Y 6.000 para lo que es los puños galvanizados Munición máxima Munición máxima, menos mal Esto también depende A lo mejor Pueden que estén jugando Y tengan una ronda con mucha suerte Es decir, nos toquen Varias veces Kaboom También las muertes instantáneas Sobre todo las muertes instantáneas Vamos Es siempre lo que digo en el modo multijugador Cuando se juega aquí en Zombies Por favor, si sale muerte instantánea Maten a todos los Zombies A cuchillazos ¿Por qué? Porque morirán de un porrazo No es lo mismo Si es como... Vale, si la situación están todos los Zombies literalmente en lo harto Aquí me ven Ya esto es un error Sí, porque ya los Zombies resisten más Resisten más de 2 cuchillazos Y yo ya lo que he hecho con este error que ha sido Usar un Quip and Rebuy Que podríamos haberlo usado en otras rondas Más hartas Se acaba de desperdiciar Tendré que ir a comprar otro Eso es 500 Y me retraso más en el tema de ir a abrir el sitio Para conseguir... Para abrir el camión y conseguir el cuchillo Bowie Sí, aquí me ven que me arriesgo muy tontamente La verdad Tres cuchillazos ya necesitan Y esto ya se empieza a poner feo Vale, los veo así en cola Ahí tienes un cuchillazo Otro Aquellos están ahí en cola Uh, no, ya no Bueno El arma siempre recargada, eh señores Siempre, siempre Otra vez, como les dije antes Nada, he vuelto a meter la pata Me estoy arriesgando mucho Pues esta es la recompensa Pero como yo suelo decir El que no arriesga Pues no gana Voy y voy a ir a comprar otra vez El dichoso Quip and Revive Nada, lo compro Y aquí otra vez Dos que vienen así en cola Uh, otra vez me he vuelto a arriesgar Muy tontamente Ya les digo Ya de aquí en adelante sí Compro las M14 Dos disparos en el pecho Y un cuchillazo Y es bastante para matarlos Si tienen dudas Peguen tres Pero vamos Es básicamente eso Ya, ya me ven Que ya Uh, me va quedando ya Mucho, mucho menos Sí, ya me estoy empezando a emocionar Porque ya mismo tengo los seis mil necesarios Toma Aquí tienes También tienes ahí un cuchillazo Cuchillazo Uh, me estoy quedando Uh, uh, uh Atrapado La verdad es que no es plan Tiro ahí Granada Pum Unos pocos detuviditos por ahí Aquí también Cuchillazo Unos pocos disparos al pecho Y cuchillazos Y ya está Ya tengo los seis mil Ya puedo comprar el cuchillo Boeing Estupendo ¿Hasta qué ronda aguantaríamos con el puesto? Hasta la Hasta la número diez Pero bueno Nosotros vamos a intentar Nada Comprar inmediatamente Casi Los puños galvanizados Vale Sale un kabum No sé cuántos zombies quedaban Pero bueno La verdad es que me estropea Lo que es el tema Siguen la ronda Ronda número cinco Y como les digo Tengan cuidado Aunque no les tumben Y ahora todo el rato Va a ser apuñalar Señores Todo el rato Así Todo el rato Menos cuando veamos Una fila de zombies Así entonces Sí Ya sería Podríamos sacar la pistola Para hacer simplemente Puntitos Y así Coger Lo que es Los puños galvanizados Más rápidos Pero aquí me ven como antes Simplemente Abordándolos Como a mí me gusta Antes de que salten la valla O se metan en el escenario Pum Puñalada Puñalada ¿Por qué no les disparo A lo lejos Como hacen todos los jugadores En la ronda número uno? Porque si sueltan Alguna bonificación Esta simplemente Es que no se puede coger Porque es que Se ha quedado fuera De donde nosotros Podemos cogerla Vale señores Así que no disparen A los zombies Literalmente en los respawn Uh aquí ven Un por dos Esto me alegra mucho La vida Y me lo hace Más fácil Como aquí tienen Munición máxima A nosotros Nos da igual Si nos vamos a liar Todo el rato Apuñalada Uh Apuñalada Miren aquí Como es lo que he dicho antes Vaya hombre Ha caído un kabum Voy corriendo Antes de que se mueran todos Y nada Ya me va quedando menos Otra vez Aquí están Los puños galvanizados 6.000 Estoy esperando ya Cogerlos Ya voy por 4.000 680 Y me falta menos ¿Y qué seguimos haciendo? Simplemente Pues seguir con las puñaladas Ahora sí Ya vamos a intentar Ya que quedan Muy poco Muy poco Para ir a cogerlo Ya sí Gastar el dinero De la pistola Ya queda menos Miren esto Vienen así De 3 en 3 Así me gustan A mí Que vengan en cola Para así hacerme los puntitos Yo rápido Este acaba de saltar Al abordaje Uy Uno que corre ¿Qué os pasa? Nada Nada Apuñalada Apuñalada Venga me queda muy poquito Me queda muy poquito 90 puntos más Ahora Ya puedo comprar Los puños galvanizados Y ya está Simplemente así Señores En la ronda Número 6 Ya tengo los puños galvanizados ¿Lo podría haber Conseguido antes? Claro Según la suerte Que hubiese tenido Y que no me hubiesen Tumbado 3 veces Con el Quip and Revive Señores A lo mejor En la ronda 5 o 4 Aquí hemos tenido Mucha suerte Podemos tener Ya los puños galvanizados Y bueno Eso ha sido todo Señores Un repaso Por lo general Es Nada Los primeros zombies A cuchillazos Comprar el Quip and Revive Intentar que no nos tumben Si los zombies Ya a partir de la ronda 3 4 Empiezan a venir en cola Pues dispararles Al primero Para que la bala Atraviese a los demás Y así ganar Pues Más dinero Con solo una bala Y así gastando Menos munición Y dañando más Y ya está Y poco más Primero el cuchillo Wawing Y después Lo que es Los puños galvanizados Si por lo que sea Tenemos la suerte De poder coger Los puños galvanizados Del tirón Pues los cogemos Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Los puños galvanizados Los puños galvanizados Los puños galvanizados